e Hola 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 muy buenas señores que te lo encontré y me encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y esta gente es que no para es impresionante últimamente lo que están haciendo en sus noticias tanto vandal como el hobby consola acaban de hacer una cosa gravísima que yo no sé si disney se enterase o los creadores mismos de este videojuego y tendrían un problemón bien gordo o sea por la mala traducción de una noticia no no sé una vez más si por ignorancia o acaso he hecho joder acaban de emmierdar de una manera una vez más a un videojuego importantísimo como es de avengers muchísima gente está muy pendiente de él precisamente porque van a hablar sobre personajes muy queridos por parte de la gente y hay una enorme expectación así que una vez más han tenido que recurrir a echarle mierda noticias negativas y aquí está la noticia no vosotros qué pensáis cuando leéis lo siguiente marvel's avengers tendrá cajas de botín con ítems skins y objetos raros a que enseguida o entra la mala leche de decir caja botín cajas luz con todo eso que habéis puesto hoy dios mío hay dios mío ya no me compro el videojuego otros más que son como electronic cars una mierda empapelada dios yo voy a tener que pagar cajas luz para conseguir todas esas cosas ni soñando de acuerdo hobby consolas publica lo siguiente marvel avengers tendrá cajas de luz y micro transacciones cosméticas aquí lo junta todo cajas luz y micro transacciones todo para que parezca que que tiene que pagar por esto no bien luego empiezan a explicar la noticia y empiezan a explicar la noticia lo que han dicho los creadores del juego con eso que supuestamente son las cajas luz y no son cajas luz no hay cajas luz por ninguna parte es el sistema de luteo del videojuego el sistema del luz el sistema en el cual dentro del juego a ti te van a ir tocando ciertos objetos unos más raros otros no unos poderes otros no otros menos poderes te van a ir tocando una serie de cosas en el videojuego que tú no vas a tener que pagar absolutamente nada por ellos no son cajas luz lo vuelvo a repetir es un sistema de luteo que existe en muchísimos otros videojuegos y que vosotros para disfrutar de él que estos estas cosas sí que cambian la jugabilidad y la experiencia de juego no vais a tener que pagar nada absolutamente nada por eso digo que es gravísimo lo que están haciendo mira esto es realmente lo que quieren decir es que encima en los comentarios de vandal en donde la gente le explica a la misma banda lo que ha pasado pone aquí el modelo de negocio es amplio nuevos mundos y nuevos personajes sin coste adicional vais a vender skins de iron man para compensar la diferencia dice un tal terian no hemos hablado sobre lo que se está monetizando pero es importante decir es que cuando salga nuestro nuevo héroe y regiones no tendrás que pagar por ello eso es lo importante que queríamos decir a la gente hoy porque es importante para nosotros y queremos asegurarnos que puedes jugar siempre con amigos llegar en cualquier momento hablaremos sobre otras cosas más adelante luego dice un tal hunt podemos decir que si podrás personalizar a tu héroe con diferentes skins y atuendos pero eso nunca tendrá un impacto en la jugabilidad nunca se dará la situación en la que tengas que pagar para jugar y ceterian si tampoco estamos haciendo cajas de botín así de sencillo si a ellos ya prometieron que no iba a haber cajas loot que sí que va a haber diferentes skins y atuendo y ahí sí que va a haber micropago pero de orden cosmético solamente pero acaso he hecho vandal y hobby consola han querido ahí enredar han querido dar por culillo para que la gente despistada caiga en la trampa y empiecen a echar mierda a toneladas contra the avengers quien lo pone hay caja de botín y no serán de pago alguien se fue de la lengua antes de tiempo no hay más y luego explica otro podría traducir bien una noticia por cinco minutos refiriéndose a vandal han traducido tan mal la noticia que vandal ha cambiado loot system por loot boxes con loot system simplemente describen el sistema de acaparar ítems y materiales típico de estos juegos pero el juego no tiene loot boxes de ningún tipo si puede que tenga skins de pago no va a tener skins de pago va a tener micropago en cuanto a ropita y gilipolleces así pero no va a afectar en ningún momento a la jugabilidad eso es lo que se refería a los creadores diversas cosas en la jugabilidad diversos objetos que te va a ir encontrando a lo largo del juego unos van a ser más comunes otros van a ser rarísimos de encontrar pero no vas a tener que pagar absolutamente nada con ellos ni siquiera va a tener la opción de eso de pagar por ahí tal no 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 que te lo va a encontrar dentro de todo dentro del juego simplemente te estamos explicando cómo se lutea cómo encuentran los gestos como tal es así de sencillo y una vez más enmierdando amarnos a poder pero lo que nos sale del corazón después de muchos otros casos que hemos visto a lo largo de esta generación y en donde la prensa se ha callado pues como como verdaderos miserables Ahora están atacando algunos videojuegos no sé muy bien el por qué cuál es el motivo es que yo me quedo de verdad flipando y lo grave de todo es que por ejemplo en vandal a raíz de esta noticia hay siete páginas ya de comentarios diciendo barbaridades acerca de este videojuego que vale que a mucha gente dicen que no le han gustado los rostros que no le han gustado la pinta que tienen los superhéroes que eso no le ha llamado la atención pero hombre otra cosa es enmierdar por enmierdar y que cada noticia ya que salga de este videojuego sea totalmente negativa Dice un comentario para que veáis la gravedad de haber traducido mal una noticia quién sabe si acaso he hecho un comentario uno de los muchos de las siete páginas todos gravísimos pero este el que me ha parecido más grave de todos el que lo que describe todo a la perfección y por eso digo yo si esto lo pillan los creadores del juego la misma disney a estos medios de prensa es que vamos es que se me tienen un problemón ni me voy a molestar en quejarme aquí en vandal ya todos los que conozco que se lo iban a comprar les he enseñado la noticia y ninguno se lo va a comprar y yo mucho menos así que por mi parte y los míos se han quedado sin vender unos cuantos juegos porque porque este muchacho y a los y a sus amigos que le ha enseñado la noticia que le gustará mucho los avengers está confundido por el titular de la noticia está totalmente confundido niño que no son cajas de botín tranquilo que no va a haber cajas luz dentro del videojuego tranquilo que va a poder coger todos los objetos tranquilo no va a tener que pagar nada extra para ese contenido que a ti te llama la atención no te han engañado te han mentido te han manipulado yo que sé lo que han hecho pero desde luego la traducción está tan mal hecha que has tenido que soltar este comentario porque creía que había cajas de botín y yo también me hubiese crabreado por supuesto yo si hubiese entendido así la noticia digo yo pero bueno esto ya lo último lo último macho utilizan una marca tan querida como los avengers los superhéroes para meterte por el culo las cajas luz utilizan grandes nombres como ocurrió como ocurrió con lo de street fighter 5 ponerte los luchadores extra a precio de diamante porque están utilizando una saga muy muy querida street fighter lo mismo pasa con el battlefront 2 con lo de star wars pero este no es el caso este no es el caso yo había sido el primero en quejarme en haber hecho un vídeo por todo lo alto me cago en la leche han utilizado los avengers para meternos cajas luz por el culo pero no es el caso no existen las cajas luz en este videojuego mala traducción simplemente los creadores han descrito el sistema de luteo dentro del videojuego tan sencillo como eso fijaos la gravedad de una mala prensa fijaos la enorme gravedad o acaban de hacer creer cosas que no son cosas gravísimas que en realidad no son absolutamente nada graves yo de este videojuego es muy importante porque se trata de los avengers va a ser un triple a van a gastarse una gran cantidad de dinero pero bueno yo no estoy especialmente ni bueno ni en cuanto a cariño no estoy muy cercano a este videojuego tampoco es que pero hombre al césar local del césar joder macho se están pasando 500 pueblos esto no está bien 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 así no se hacen las cosas así no se hacen las cosas me ha venido mucha gente diciéndome sasel te ha enterado de lo de los avengers lo de las cajas luz dios que cerdo y todos vienen de que han visto la noticia en vandal en hobby consola y en otros medios que han manipulado la información para que la gente se piense eso en definitiva conclusión para la gente que le interese el videojuego que le interese a los avengers no va a haber cajas luz no voy a tener que pagar absolutamente nada extra por un contenido que te cambie la jugabilidad del juego ya sean poderes para iron man o para el capitán américa distinto raros objetos raros que te cambien la jugabilidad por completo van a existir esos objetos raros dentro del videojuego pero no en forma de cajas luz no vas a tener que pagar nada es simplemente que la misma idiosincrasia del videojuego la misma jugabilidad en el mismo desarrollo pues va a tener esos elementos punto Está muy feo lo que hacen está feísimo lo que hacen están haciendo una reta y la de noticias basura a lo largo de esta semana que dan miedo al miedo y simplemente por lo de siempre no por llamar la atención para generar tráfico y tal pero eso tergiversando totalmente las palabras de dónde vienen las noticias y te ponen un titular que dices pero bueno pero esto de dónde ha salido esto de dónde ha salido exactamente fatal horrible horrible es que no es que no puedo con esta gente es que no puedo con esta gente y luego me dicen a mí que sí que yo soy el tóxico y que todas estas cosas pero esto que esto que y con de avengers y otra vez porque es de square o sea cuando hagas de activision electrónicas o sony jamás os vais a atrever nunca pero aquí de hecho os tomáis ciertas licencias y decir bueno vamos aquí un poco a hacernos los despistados y que no hemos sabido traducir la noticia todo para generar tráfico y generar visitas y que la gente una vez más se despelleje esta vez no entre ellos sino que despellejen totalmente a the avengers Muy feo es horrible lo que habéis hecho horrible lo que habéis hecho y vosotros sois la prensa de videojuegos vosotros habéis sido los que le habéis dado la antorcha a la gente para que queme viva el videojuego y luego me criticáis a mí y luego me decía a mí misa me decía a mí algo es que de verdad yo lo flipo vosotros que lo pasáis muy bien con los videojuegos esta noche de directo va a ser una gran presentación de sony por todo lo alto ya lo sabéis sony e3 2019 va a ser maravilloso glorioso así que no os lo perdáis ya mismo está aquí y ya sabéis instant gaming los mejores precios del mundo del universo diversos videojuegos lo dejo en el enlace de la descripción del vídeo ya sabéis desde ahí pues hacéis vuestras compras las que vosotros queráis de instant gaming que yo os lo agradezco muchísimo de verdad de corazón en fin que nada que han aprovechado que hay cierta polémica alrededor del título de avengers con la estética de los héroes y han dicho vamos a aprovechar cualquier noticia vamos a aprovechar cualquier momento para intentar meter un titular que no tiene nada que ver con la realidad y a ver si la gente cae y a ver si la gente da horrible es horrible es horrible esto sí que es verdad que meterle mierda por meterle mierda a un juego y es lo que digo las consecuencias son gravísimas cuando la gente dice un seguidor menos uno que no se va a comprar el videojuego a todos mis amigos le ha avisado para que no se los compre que habéis hecho pero que habéis hecho banda del hobby consola que habéis hecho Dios mío estoy ya muy harto de estas chorradas de esta gente que lo paséis bien con los videojuegos la verdad la verdad la verdad la verdad